Apostar por la innovación, la investigación y el desarrollo contribuye de forma destacada a la mejora de la competitividad y la creación de empleo de las empresas de la comunidad. Un claro ejemplo lo encontramos en Profiltec Spain, que con sus más de 20 años de experiencia es líder en el sector nacional de la fabricación de mamparas de baño. Una empresa que se caracteriza por sus productos de calidad y vanguardistas, fabricados con el uso de tecnología de última generación. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aprovechado su visita a las instalaciones de Profiltec para mostrar su apoyo a la inversión empresarial en IMAS de Masí con 420 millones de euros en el período 2013-2020, en el marco de la nueva estrategia de política industrial. Y tenemos que esforzarnos en los próximos 6 años en duplicar lo que es el gasto de innovación de las empresas hasta poderlo llegar al 2% de nuestro PIB. Es la clave fundamental y estratégica que tiene marcada el Gobierno de la Generalitat Valenciana para poder hacer más competitivas nuestras empresas y poder generar mayores oportunidades de negocio y, por lo tanto, mayor número de empleados. El jefe del Consejo ha avanzado datos muy positivos sobre la creación de empresas en el mes de julio, que reflejan un aumento del 10,3% en la comunidad respecto a 2012. Para facilitar el acceso a la financiación nacional e internacional y promover proyectos de cooperación, la estrategia de política industrial contiene nuevas medidas que potencian el liderazgo y la ejecución de los proyectos en I más D más I. Música Música